En sesión extraordinaria de Cabildo, con 14 votos a favor y 4 en contra, los integrantes le tomaron protesta a Rodrigo Joaquín Lecorto a López como nuevo contralor del gobierno capitalino, esto luego de la renuncia de José Ignacio González Rivas, quien llevaba al frente de este cargo un periodo de 5 meses. Y a pocos meses del cambio de administración, Lecorto a López fue elegido para verificar y evaluar que los recursos públicos de esta administración se hayan aplicado de manera correcta. El funcionario comentó que fue el presidente interino, Juan Carlos Torres Cedillo, quien presentó la propuesta ante el Cabildo. Me pidió al presidente que los viniera a ayudar a terminar, a cerrar lo que es la entrega-recepción, que es lo más complicado y el cierre de la administración y con gusto vengo a colaborar y aportar en lo que yo puedo. Destacó que después de la sesión sostuvo una reunión con el presidente interino, quien le explicó en qué consisten los pendientes y no quiso adelantar más sobre el tema, pero destacó que es necesario sostener un encuentro con el excontralor para entregar de manera formal la oficina. Finalmente dijo que antes de esta toma de protesta, brindaba sus servicios como asesor en el Congreso del Estado, además de tener experiencia en el sector privado. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.